¿Qué esperas de la selección? Lo mejor, que gole, que gane y que guste. El objetivo ahorita es ganar el mundial. ¿Qué espero? Pues que gane. Porque son fuertes nomás. Pues que le echen ganas, esperamos ganar. 3-1. Tenemos que ganar, no hay de otra. Y vamos a ganar. Que le echen muchas ganas. Que jueguen chingón y que ganen. Queremos el mundial. ¡Gracias! 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 tenemos que gane la selección unos 2-0 3-3-3 ¡Vamos! ¡Venga! ¡Ventela! ¡Que se apliquen para que ganen! ¡Ventan a la Kino! ¡Yo soy! ¡Traigo caldero! ¡Ventan a la Kino! ¿Cómo ves al equipo? De la chingada jefe Bueno, de todo Un poco mal, un poco mal O sea Pero No pueden con Jamaica jefe ¿Cómo es posible? Jamaica no tiene nada ¿No? La verdad ¿Qué le dices al equipo? Que pongan huevos Que le echen ganas Carajo ¿Cómo es posible que no pueden meterle un gol a Jamaica? Eso no es de creer Es amarillo pero no es Brasil jefe Es Jamaica, que no chinguen Que abran los ojos, que despierten ¿Eh? ¿Sí o no? ¿Eh? ¡Ah! ¡México! 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 Que se desapendejen tantito, ¿no? Un poco interesante pero aburrido Con pocos goles Aburrido No hay nada que hacer Más que de y de como para fuerte ¡Y azote! Aburrido, decepcionado No ha mostrado México lo que tiene que mostrar Que le echen agallas Que venga con todo Porque esto no es fácil Queremos estar en el Mundial 2014 La verdad Le falta a México actitud Tenemos el balón Pero falta idea A veces les falta Les falta Todos nos están perdiendo ¡Muy bien, eh! ¿Cuál bien? ¡No mames! ¿Cuál bien? ¡Estoy al fondo de la verga! ¡Estoy mexicano! Pero el importante es el ambiente Sentir tus colores ¡Ah! 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 ¡Oh, no, no, no! ¡Oh, no, no, no! ¡Oh, no, no, no! ¡Me gané los paletos Para ver a mi selección! ¡Me costó mucho el trabajo! ¡Un Twitter! ¡Amo a mi selección más que a mi vieja! ¡No tiene! ¡Porque no tengo un buen! ¡Suéltame, lo voy a dejar! ¡Uh! ¡Vuelva, vuelva! ¡Por la chingada! ¡Nosotros no he cocido el portero nada más! a huevo, chica a los demas encabronados ¡Gol! 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 ¿Qué les pareció? ¡Sabroso! ¡Sabroso! ¡Ja, ja, ja! ¡El partido estoy diciendo! ¡Ah! ¡También, también! ¡Ja, ja, ja! ¡Muy bueno, muy bueno! ¡Muy bueno el partido! 0-0 en Ciudad Azteca ¡Buenísimo! ¡It was fantastic! ¡Fantastic! 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 ¡Fantastic!